Por primera vez, un riñón de cerdo fue trasplantado a un ser humano sin desencadenar el rechazo inmediato del sistema inmunológico del receptor, lo que significa un avance potencialmente importante que podría ayudar a aliviar una grave escasez de órganos humanos para donación. El procedimiento se realizó usando el órgano de un cerdo cuyos genes habían sido alterados para que sus tejidos ya no contuvieran una molécula conocida por desencadenar un rechazo casi inmediato. El cerdo genéticamente alterado, denominado GALSAFE, fue desarrollado por la unidad Revivicor de United Therapeutics Corp. Recibió luz verde de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos en diciembre de 2020, para su uso como alimento para personas con alergia a la carne y como una fuente potencial de terapéutica humana. La receptora era una paciente con muerte cerebral con signos de difusión renal, cuya familia consintió en el experimento antes de que le quitaran el soporte vital, dijeron los investigadores a Reuters. De acuerdo con los expertos, el riñón de cerdo trasplantado produjo la cantidad de orina que cabría esperar de un riñón humano trasplantado y no hubo evidencia del rechazo temprano y vigoroso que se observa cuando se trasplantan riñones de cerdo sin modificar en primates. El nivel anormal de creatinina del receptor, indicador de una función renal deficiente, volvió a la normalidad después del trasplante, indicó el doctor Robert Montgomery, cirujano de trasplantes, quien dirigió el estudio realizado en Nueva York. Durante tres días, el nuevo riñón se adhirió a los vasos sanguíneos y se mantuvo fuera de su cuerpo, lo que permitió a los investigadores acceder a él. Los resultados de las pruebas de la función del riñón de cerdo trasplantado parecían bastantes normales, afirmó el doctor Montgomery. Para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.